Descubrimos que una hotelera se ha disfrazado de ambientalista para detener el Tren Maya en el Tramo 5, confirmando sus dichos sobre los intereses creados en esta zona. Se trata de Antonella Vázquez Cabedón, ella está en el Registro Público de Comercio de Quintana Roo como apoderada legal de la cadena hotelera Taj Condominus y también como accionista en IntiCamp SADCB, donde publicamos en la entrevista, perdón, en la investigación, cómo nada más aparece con porcentajes minoritarios en estas sociedades, porque sabemos que los extranjeros no pueden comprar como propiedades en estas zonas. No, no se resigna a que ya hay cambios. Entonces, antes todo lo resolvían con moches, porque son muy corruptos. Sobornaban a autoridades y hacían lo que querían y financiaban a estos grupos pseudoambientalistas y tenían también sobornados a los medios de comunicación, no en general, porque siempre ha habido prensa independiente y libre. Pero eso ya se terminó y ellos se resisten, no piensan en los ejidatarios, no piensan en los campesinos, no piensan en el empleo, en el bienestar para la gente, en lo que significa para el desarrollo turístico y también ayudar con esa derrama económica a otros pueblos.